¿Cuántos días has trabajado? Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiar el pescado, fregar, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, vamos a fregar todo lo que hay aquí. Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Mira, empezamos a limpiar la cocina, que fue un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. Hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la pileta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachada la pileta, fregando las ollas y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpió la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en el sub, mojosas. Las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dios, las tiré, le puse un palo. Y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sub, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera que a veces la vende paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua. ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hace más! ¡Qué hace más ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ya, que traigo un país! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Iso con el mañazo! ¡Lo con el mañazo y con la maquina! ¡Ay, cocinero! ¡Nos vea! ¡A Sevilla! Y por último, cuando salió la vida en regla, estamos llorando los pobos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 meses.